En el Día Mundial de la Alimentación en Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entregó un grupo de insumos para fortalecer el huerto de la Escuela Primaria Comandante Pinares, ubicada en la localidad de Campo Florido, en el municipio de Habana del Este. La entrega de regaderas, palas, carretilla, aspersora, tanques para almacenamiento de agua y otros insumos fue impulsada por la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica y busca fortalecer las condiciones del centro para el consumo de alimentos frescos y sanos y la educación alimentaria y nutricional. En el acto de entrega participó la Directora Nacional de Educación, Zulima Lobaina, el representante de la FAO en Cuba, Marcelo Resende y otros funcionarios de la Dirección Nacional de Educación. En el huerto se cultivan hortalizas y condimentos, lo que ha permitido mejorar la calidad del almuerzo en la institución docente y formar a niños en temáticas como el cuidado de las plantas y la agricultura familiar. El propósito de un huerto escolar no es crear una zona para el cultivo, sino involucrar a los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa en actividades ecosaludables. El centro educativo cuenta con una matrícula de 400 alumnos y los alimentos que se producen en el huerto apoyan incluso a otras instituciones como hogares de niños sin amparo familiar y al sistema de atención a las familias.